¡Vamos, Joyce! ¡Corre, corre, corre! ¡Manos arriba, niña! ¡Manos arriba! ¡Corre, Joyce! Muy bien, Joyce. Eres una floja, no has corrido nada. Muy bien. Baja la mano izquierda. Tiene tu cuerpo a la izquierda un poco más. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Baja la izquierda. Mantén la izquierda. ¿También les ha ido el rato? Muy bien. Tiene tu cuerpo a la izquierda. Sí, con la izquierda. Oye, Alex, un favor. Muy bien, mantén la izquierda. Tiene acá, Claudia. Muy bien, Joyce. Acá bajito no quieres apoyar. Derecha. Ahora sí, escucho. Baja la mano derecha. Tiene tu cuerpo a la derecha. Más derecha. Muy bien. Mantén la derecha. Mantén la derecha. Ahí te la sacamos a Claudia. Perfecto. Sube la mano. Camino un poquito. No, estoy muy abajo. Frenadito. No, está correcto. Baja los otros ojos. Ahí manténlo. Camino un poco. Hasta allá. Muy bien. Así, tengas cuidado. Ahí está bien. Ahora es igual. Chile, que le tome su foto a Claudia. Bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Bájalo, sin miedo. Bájalos. Bájalos. Hasta abajo. Muy bien, Joyce. Tómale su fotito a Claudia.